Hola, buenas tardes. Yo era un niño como todos. Yo a estudiar, jugaba, reía. Pese a todo, tenía un temor en mi corazón que mi mamá había inculcado desde mi niño. Y es que ella siempre que íbamos al doctor duraba mucho. Yo en ese entonces no comprendía la razón de estudiar. Pero más adelante me di cuenta que tenía una enfermedad en ese voz que tarde o temprano me iba a dejar siempre. Pero que ustedes no lo crean, esta condición ha traído cosas para mí inimaginables. A veces difíciles de creer para algunos. Por ejemplo, saber si una mujer es linda o no solo con escuchar el tono de su voz. Porque es que no les cae en la cabeza cuando les describe una mujer de manera correcta solo escuchándose. entonces lo que te doy es la primera voz. La primera voz es un poco chillona. que no me ha imaginado que era algo malo. Tampoco les cae en la cabeza cuando les manejo una consola de sonido y colocando música en diferentes eventos, como dije, con saludos de varios artistas importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Tampoco les cae en la cabeza cuando me veían realizando programas de radio en una emisora comunitaria, con mi propio libreto, mentalizada, ya con varias cosas memorizadas y mi libreto en braille. En esta emisora llamada al monasterio, duré de siete años haciendo muchos programas de radio en diferentes temas. Pero el temor que sentía mi mamá no es el que sienten todos los hijos ni que rechazan por la sobreprotección de sus padres, ya que a los seis meses de nación hicieron la primera operación en mis ojos de las cinco que me han realizado hasta el momento. Lastimosamente, estas operaciones no eran para curarme una enfermedad llamada glaucoma, porque esta no tiene cura. Y los procedimientos quirúrgicos únicamente eran para retratar un poco más la pérdida de la visión. A los doce años empecé a perder la visión, poco a poco. A los catorce quedé totalmente ciego. Desde ese momento todo cambió para mí, mi vida cambió. Ya no me gustaba jugar, no me gustaba reír, mucho menos estudiar. No salía de mi casa, me la pasaba todo el día en mi cuarto acostado, no quería comer. No quería hablar con nadie porque me daba mucha pena. En este proceso y en este estado anímico vivé aproximadamente dos años. Hasta que mi familia me consiguió una psicóloga que fue como un ángel para mí, llamada del baile. Que me empezó a tratar de motivar para salir adelante. Soy una chachara que está en los colores. Entonces, pero pues ella logró que yo empezara a ir a misa, a hacer el mercado con mi mamá. Para mí eso ya era un paso. Después empecé aprender el baile en una fundación para niños especiales de la Universidad de Chía. Allí solo venía un año porque mi mamá me decidió retirar, ya que había muchos niños con retraso unitario. Yo estaba aprendiendo las costumbres de ellos. Luego ingresé a un instituto especializado para niños con mi habitación visual ubicado en el sur de Bogotá, donde no fue muy bien. Hay que ir interno. Solo podía ver a mi familia cada quince días. Algo que me era muy fácil porque si era un niño estaba acostumbrado a despertar todos los días con mi familia, estar con ellos. Y despertar un día y me encontrar un día es un poco duro. Y no saber si estás en una parte donde te quieren o simplemente te quieren ir porque es una obligación. De todas maneras, pues me divertía mucho jugando fútbol con un balón sonoro. Y conseguí mis primeros colegios. El fútbol de balón sonoro, no sé si algunos se lo han visto o han escuchado este trato. Estoy con un balón, con unos cascabeles que se le coloca para que nosotros nos podamos orientar con el sonido hacia donde va el balón. De esta manera terminé mi primaria. Luego ingresé a un colegio público en el municipio de Vichida llamado Santo María del Río. Allí me fue muy bien porque me logré integrar muy bien con mis compañeros y que todos eran normales. Logré ser personero de ese colegio. Me gané una beca por rendimiento académico para estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. Ahí terminé pues mi bachillerato y así fue como en el 2008 empecé a estudiar Comunicación Social y Periodismo. Pero no todo era color de rosa porque tenía muchos temores cuando iba a iniciar a la universidad. No sabía cómo me iban a tratar mis compañeros, mis profesores en una universidad que supuestamente era muy elitista. Pero estas dudas desaparecieron rápidamente cuando se integran nuevamente con mis compañeros porque lo que yo siento es que con inclusión el miedo disminuye. Aunque no tenían la infraestructura física y las herramientas tecnológicas para mi adecuada integración, buscábamos la manera de cumplir con todas las materias. En el caso de las áreas audiovisuales jugábamos con fríjoles, pasta, lentejas, garbanzos para imaginarme y hacer una imagen mental de los planos del piso de las escenografías en las materias audiovisuales como ustedes lo pueden ver en la diapositiva donde cada alimento cumple un rol. Les digo les sonar a las personas, las lentejas, las locaciones. Es algo que puede sonar un poco loco, pero era una manera distinta de aprender. Y hoy les pregunto ¿quién no es distinto? El temor que yo sentía es el que sienten las personas normales por relacionarse con lo desconocido, por relacionarse con personas como yo, con limitación visual. Pero vuelvo y les pregunto ¿quién no es distinto? La vida fuera de mi problema visual me tenía preparado tres golpes más. Uno de ellos fue que mi mamá se cayó y se cartuló la cadera y quedó sin volver a caminar solo con la ayuda del caminador. Los otros dos golpes creo que no es el momento para contarlos porque me dolieron mucho. Estuvieron a punto de acabar con mi vida y con mi carrera profesional. Pero después comprendí que esos retos lo único que hacían era fortalecer mi vida futura. Darme más fuerza para salir adelante, para enfrentar lo que se venía. Gracias a Dios, a mi familia, a unos amigos que no me abandonaron en los momentos más duros. Hoy les cuento que logré terminar mi carrera profesional y soy comunicador social y periodista. Estoy actualmente trabajando en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde mi trabajo consiste en la creación de proyectos en favor de la población con discapacidad del país. Algunos de los ejemplos que estoy trabajando desde mi indicio para que ustedes sepan son los siguientes. Licencia país, que es la compra de un software lector de pantalla que permite a las personas con limitación visual trabajar correctamente en el computador. Les permite hacer infinidad de actividades. Para esto tenemos propostado una inversión de 6.200 millones de pesos, que vale la pena, porque es para beneficiar a 1.200.000 personas. Algo así como un 28 por ciento de la población colombiana en general, según cifras del censo del DANE del 2005. Pero para que ustedes comprendan lo que hace el lector de pantalla, se lo presento para que lo escuchen. Gracias, señor. Nosotros somos personas con discapacidad visual de Colombia. Mucho gusto. Mucho gusto. Es el lector de pantalla que permite que nosotros escuchemos todo lo que va pasando en el computador. Que podamos trabajar con diferentes programas, acceder a la información virtual, a las redes sociales. Algo muy chévere. Porque yo puedo hablar con una niña por Facebook, o por Twitter, o por un amigo, o puedo hacer conferencias por Skype. Otra de las iniciativas que trabajamos es Cine para Todos, que es la oportunidad que tenemos para brindar entretenimiento a más de 3.000 personas del país, porque estamos en 5 ciudades actualmente, y esperamos pues próximamente estar en otras ciudades como Montería. Pero como les decía, es la oportunidad que tenemos para brindar entretenimiento a través de las películas del cine a la población con discapacidad visual y auditiva. Entonces, a través del formato de audiodescripción, las personas ciegas pueden escuchar todo lo que pasa en la película. Entonces, con un audífono, escuchan las locaciones, los movimientos de los personajes, los colores, etcétera. Mientras que las personas con imitación auditiva, pueden disfrutar de la película con los subtítulos en español. Es un proyecto del Ministerio de Comunicaciones con Alianza de Cine en Colombia y el apoyo de la Fundación Santarriera Concha. Los quiero invitar a que cierren sus ojos por un momento y vean lo que es que nosotros vivimos en cine para todos los segundos y cuartos sábados de mes en los municipios de Cine Colón. La mujer con la boca abierta se deja caer sentada sobre la cama. Fernando la mira. ¿Eso me asusta, niño Fernando? Fernando se ríe. Sagrario hace gestos y la mano de Fernando acciona el control nuevamente. ¡Ay, Dios mío, niño Fernando! Sagrario aprieta sus ojos y su boca y nuevamente pone los dedos sobre las sienes. Bueno, Dios mío. Este era un fragmento de la película Control, que fue una de las primeras proyecciones que hicieron sencillas para todos. Entonces no hay ninguna incomodidad tampoco para las personas que ven, porque pueden estar disfrutando de la película sin ningún ruido que genere distracción. Mientras que las personas con imitación visual, a través de los audífonos, están escuchando la voz que ustedes oyeron anteriormente describiéndoles toda la situación de la película. Esto lo que me permite y lo que me hace concluir es que la tecnología es como ese segundo ángel en mi vida y en la vida de las personas con discapacidad, porque es la posibilidad para romper barreras y por ende para dejar de sentir miedo. Por ejemplo, yo quiero saber la hora y le voy a preguntar a mi verdad, ¿qué hora son? ¿Qué hora son? Son las tres, ¿qué hora son? Y él me dice, ¿qué hora son? Entonces, simplemente invito a todos los señores empresarios, directores de instituciones educativas, políticos, gobiernos, a que también cierren los ojos por un momento y miren como nosotros, desde el corazón. Y ya cuando ustedes hayan abierto el corazón que yo ya hice, si usted es ciego, se den cuenta de la gran riqueza y la gran oportunidad de apoyar y potencializar lo diferente. Lo diferente es como lo que se viene con la licencia país a mitad del mes de diciembre que creo que ya va a estar totalmente listo para que lo coloquen en las diferentes empresas, en las diferentes instituciones públicas. Esa es una manera de apoyar la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.